El 7 de febrero de 2023 realizó la presentación de las nuevas instalaciones de la Escuela de Enfermería Tiburcia García Otero de la Facultad de Ciencias Médicas Coronel Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Zacasa de la Universidad de Defensa de Nicaragua 4 de Mayo UDENIC en representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua General de Ejército Julio César Aviles Castillo Presidió la presentación el Jefe del Cuerpo Médico Militar Coronel Dr. Marco Antonio Salas Cruz Acompañado del Segundo Jefe del Cuerpo Médico Militar y Director de Atención Primaria Coronel Dr. José Javier Vanegas Leiva, la Decana de la Facultad de Ciencias Médicas Teniente Coronel Doctora Angélica Alvarado Vanegas y el Director de la Escuela de Enfermería Capitán Licenciado Pedro Asunción Cerda Chávez En sus palabras, el Jefe del Cuerpo Médico Militar destacó Las nuevas y modernas instalaciones de la Escuela de Enfermería están equipadas con la más alta tecnología y espacios acondicionados para garantizar ambientes confortables y de calidad, mejorando las condiciones de estudio y de trabajo. Estas nuevas instalaciones reflejan el compromiso del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua con el pueblo nicaragüense al que nos debemos, garantizando la formación de profesionales de la salud que brinden atención con calidad, seguridad y calidez, con vocación de servicio y que velen por la salud y el bienestar centrado en la persona y la familia. De esta manera, se da un gran avance en las capacidades instaladas, garantizando integralmente la mejora en los procesos de aprendizaje. Quiero destacar la apertura de nuevas carreras, a como lo es la licenciatura en unidades quirúrgicas, la licenciatura en radiología e imagen y la licenciatura en enfermería, con su modalidad presencial en cuatro años. Como Facultad de Ciencias Médicas, nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes estas aulas confortables con docentes altamente calificados y con gran experiencia.